Es una gran vergüenza que la vicepresidenta de un país tan importante con una democracia tan sólida como es Colombia sea tan inocente, sea tan ignorante, sea tan despreocupada de saber la verdad y que hable que los médicos cubanos que llegan a las diferentes misiones son una de las mejores perlas que tiene el régimen. Los médicos cubanos son unos esclavos, esclavos del régimen castrista. Yo personalmente he entrevistado a cientos de ellos. La señora vicepresidenta no sabe que el médico cubano se tiene que escapar y que tiene que ir a una de estas misiones para ver si puede comer tres veces al día. Que el médico cubano no recibe un sueldo, el sueldo lo recibe el país que lo acuda. Si por ejemplo México está pagando 5 mil dólares por un médico cubano, México se lo paga al castrismo y el castrismo le paga al médico cubano dos cientos dólares nada más. Estamos hablando que menos de un 5 por ciento recibe ese médico en su bolsillo. Y ese dinero se lo ponen en una cuenta en Cuba para que cuando él regrese entonces tiene acceso. Durante el tiempo el médico cubano se está muriendo del hambre en el lugar donde esté destacado. Y ella, la señora vicepresidente, verdaderamente piensa que eso es uno de los grandes logros de la revolución. No, 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 no. Eso se llama esclavitud humana. Esclavitud. Y por eso yo como presidenta del Comité de Relaciones del Subcomité de las Américas o del Western Hemisphere, del hemisferio occidental, la estoy denunciando y diciéndole, señora Francia, entienda que lo que usted está diciendo es completamente equivocado. Que los médicos cubanos son esclavos. Y estoy segura que usted no está de acuerdo con la esclavitud porque gente de su raza tuvo que vivir ese método durante muchos años. Y yo estoy muy en contra de la esclavitud como también lo está usted. Entonces, si es bueno para los afrocolombianos, también es bueno para los cubanos, afrocubanos o blancos cubanos. Que no haya esclavitud. Y le invito a que sea usted la primera que lo denuncie porque usted lo lleva muy de cerca, porque usted sabe muy bien lo que es la esclavitud porque lo puede sentir en su piel. Nosotros lo sentimos en el corazón. Y por eso ayudamos y denunciamos ese régimen que lo único que ha hecho es hacer no solamente esclavos de los médicos, sino de la población entera de los cubanos. Por eso lo que yo quiero, y estoy segura que la señora vicepresidenta también quiere, es libertad para todo el mundo. Porque los derechos humanos es de punta a punta. Muchos colombianos están preocupados por la escasez de medicamentos. Han dicho las EPS que hay más de 1.200 principios activos que no están. Empezando por la inmunoglobulina, fundamental para niños con cáncer. El amlodipino para la gente que tiene presiones altas. Y lo que le está pasando a la gente es que no los está encontrando. Y muchos se preguntan por qué. Y claro, hay una respuesta. Hay una escasez global de medicamentos. Lo que no les cuentan es que este gobierno ha sido incapaz de reunir la Comisión de Precios de Medicamentos, que es la instancia que tiene que fijar cuánto vamos a pagar los colombianos como nación por esos medicamentos. La última vez que se reunió fue el 25 de julio de 2022. Sí, en el gobierno Duque. Casi no nombran el delegado que tiene que tener el presidente, que tiene que acompañar al ministro de Comercio y a la ministra de Salud para poderse reunir. Lo nombraron en diciembre y a pesar de eso no ha habido una sola reunión. Seguimos con precios viejos para los medicamentos. Y cualquiera entiende que en un momento de escasez, pues uno tiene que jugar con los precios, pagar más para que los medicamentos lleguen. Por eso los colombianos nos estamos quedando sin medicamentos. Por la negligencia de una ministra que tiene una pésima reforma a la salud, que quiere destruir nuestro sistema y que no puede ni siquiera hacer lo básico, que es subir los precios para que sean medicamentos disponibles para todos.